Tal como lo anunciamos, debido a los conflictos políticos surgidos en Venezuela, el gobierno de México ha optado por una postura neutral ideando intervención. ¿Qué es el presidente de México? Por lo anterior, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, Marcelo Ebrard Casabón, aseguró que México utilizará su autoridad moral y su reconocimiento a nivel internacional para buscar una estrategia que permita mediar entre las partes y conseguir una solución para evitar que la crisis que actualmente vive Venezuela crezca. México y Uruguay por una solución pacífica y democrática al complejo panorama que enfrenta Venezuela. www.pic.twitter.com.t2xx4.org. Marcelo Ebrard C. Arroba M barra baja Ebrard. Ebrard Casabón. Ebrard Casabón. México no está a favor del régimen de Maduro, sin embargo, aseveró que busca una solución basada en un diálogo inteligente, en el que se respeten los derechos humanos de los ciudadanos. Con información de México, News, La Neta Noticias y Aristegui Noticias Foto, Misael V-A-L-T-I-E-R-R-A-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O y Wikipedia anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.